Hola amigos como están. Hoy con un nuevo tutorial de las páginas para ganar dinero, lo cual fue el video con más visitas a mi canal por eso hoy se los vengo a traer de nuevo y sin más nada que decir comencemos. Y también se me había olvidado decirles que mi canal se va a tratar ahora de tutoriales y no más de esos videos que no sirven para una mierda xdxd. Ahora si sin más nada que decir comencemos. La primera página se llama Hubwork. Si quieres ganar dinero por internet no deberías dejar pasar por alto este sitio web, ya que podrás encontrar trabajos que son completamente flexibles de acuerdo con horarios, tarifas y temática. Por lo que convierte a los usuarios en expertos trabajadores porque pueden elegir tareas en los que se sienten cómodos. Les dejaré para que lean y visualicen un poco. Y la segunda página se llama Fiverr. Esta es una buena página que ningún freelancer puede dejar de lado. Podrás encontrar trabajo de forma muy sencilla y rápida, ya que existen muchos reclutadores que se interesan por esta web debido al proceso de búsquedas con el que cuenta. También podrás exhibir diferentes trabajos que hayas terminado para que tus futuros clientes puedan examinarlo y generar una imagen positiva de su capacidad. Si quieres aprender a ser freelancer, también dispondrás de cursos gratuitos que te ayudarán a destacarse del resto. Y la tercera se llama TopTal. Es considerada como una de las mejores plataformas de freelancers, ya que recientes estudios demostraron que las personas que trabajan para este sitio cuentan con grandes capacidades técnicas para diferentes trabajos que promocionan. De esta manera, podrás ganar dinero si te inscribes en esta web, ya que existen muchos clientes que utilizan esta página para llevar a cabo sus proyectos. Y la última es Swapbooks. Eres bueno para descubrir ofertas en internet, completar cupones y responder encuestas, este sitio es ideal para ti. Podrás realizar tareas simples que te ayudarán a ganar dinero cuando navegues en internet. Existen diferentes formas de materializar tus ganancias, algunas podrán ser por medio de un retiro de dinero, los que otras lo podrás hacer por plataformas de pago como por ejemplo Paypal. Y además, solo por registrarte te dan 10 dólares, hermosa página. Bueno amigos, hemos llegado al final del video, recuerden que los links de las páginas estarán en la descripción, y también el canal de un amigo les apreciaría, si se suscribieran a ese canal y a este obviamente, sin más nada que decir, chao. ¡Suscríbete al canal!